Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo de reclamos, no Mucho menos de tristezas La vida es una y hay que arriesgar Cierra tus ojos, te voy a llevar Ven a mi mundo, dame tu mano, yo te cuidaré Siente la brisa, que no existe el tiempo al fin Solos tú y yo Que hoy es hora de seguir al corazón Que hoy te tengo aquí en mis brazos Amor, quédate conmigo Hola conmigo, vamos juntos Tengamos una historia que contar Contigo hasta el fin del mundo iré Tú y yo perdidos en la inmensidad Ven a mi mundo, dame tu mano, yo te cuidaré Siente la brisa, que no existe el tiempo al fin Solos tú y yo Que hoy es hora de seguir al corazón Que hoy te tengo aquí en mis brazos Amor, quédate conmigo No tengas miedo, soy todo tuyo, déjate llevar Si estamos juntos Confía en mí, nada nos faltará Amor, quédate conmigo Quédate conmigo